¡Gracias! Me dio dos luceros que cuando lo sabe Perfecto distingo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes nueva mujer que yo amo ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado al oído que en todo su ancho Gana la noche y vi grillos y canarios Martillos, corbinas, labridos y chubascos Y la voz tan tierna que estoy amando Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y en el mes de hoy Y con él las palabras que pienso Que pienso y declaro ¡Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto! Tanta dicha de quebrantos, los dos materiales que forman, no es de mi canto, y el canto de todos, que es mi mismo canto, y el canto de ustedes, que es mi propio canto, y el canto de todos, que es el mismo canto. Gracias a la opinión.